Camila Por, bienvenida Somos como gemelas 21 años, 22 Son pili-mimi ¿Cómo les va? ¿Cómo me sientan una pendeja de 21 años al lado? Pero estás impecable, coqui, por favor ¿Tenías 22? No, ojalá 22 novios tuve Para la que tiraste la frase de los hombres sos vos ¿Por qué la disilusión con los hombres? Porque son muy inseguros, muy parados ¿Sí? Sí No aguantan tener una mina No digo una mina, qué sé yo Una mina que va al frente Yo soy la emprendedora Claro, laburo ¿Qué te quieren tener ahí encerrada en la casa? Qué sé yo Y algunas lo permiten, viste Que como que se ponen en ovison, viste Como la... Aparte vos tuviste como por ejemplo situaciones Cuando salías con este hombre del golf Que no salió a... O sea, como que no te terminaba nunca de blanquear Y todo raro Todo raro Y vos sabías que él estaba enamorado de vos ¿Qué pasó con esa relación? No, no No Uy, quedó Bueno, pero también ojo Uno va puliendo, creo yo En lo largo del tiempo, las elecciones Tal vez en un tiempo elegías un estilo de hombres Y hoy por hoy no lo elegirías más No, y además creo que uno va aprendiendo Obviamente Aprende de cada situación ¿Por qué estuve con una persona así? ¿Por qué estuve con una persona asá? Y vas creciendo, madurando Y a mí me pasa de que hoy por hoy ¿Por qué es el papá del novio? ¿Y qué hace tu novio? Mi novio, bueno Era preceptor de mi colegio Ah, mirá Pero la relación arrancó Empezó después Claro, luego Si no, ahí tenemos una causa penal para iniciar No, no, no La relación arrancó después Y bueno, este verano De hecho Se fueron los dos juntos solos A Carlos Paz Sí Ah Como 15 días antes Mirá Nosotras Sí Y bueno Ahí resulta que Dentro de DaOPE Necesitaban a alguien Y mi viejo les dijo Entró a producir Ah, y entró a producir Mira qué buena onda Es tu productor Es un productor Estaba como asistente de producción Está con Lizy Ah, mirá Así que Qué lindo Está feliz El lenguco divino Son todos Viste Re buena onda Lizy me parece Una diosa Sí Y está feliz Bueno, así como la ven Jazmín Una chica cándida Morosa Igual que su madre Que su padre Pero Detrás de esa cara angelical Hay una celosa Que la disimula bien Vamos a ver este compacto De todos tus celos Al aire Con solita Hay muchos ¿Eh? Hay muchos Había 102 mil Pero tratamos de poner 20 Como para chicar Claro, un compactito ¿Lo tenemos? Ahí va Yo la verdad Que me enamoré Como en las novelas Un beso de novela Piden, piden, piden El primer encuentro Como el primer encuentro De verdad No lo puedo creer Amor Se me desabrochó el vestido Y no hay manera De abrocharlo Eso es una cosa Mágica Es un realismo Mágico Mirá Solita Ya lo hago Ya está, ya está Métale Es suya Es suya, Juan Mi casa Es su amor ¿Qué años revivimos Marcelo? ¿Por qué? Ella lo besa Era un beso lindo De novela Ahora estoy Yo con una persona Que puedo compartir A mi hombre Es con Solita Venga Y vos como hija Pará Y va a decir algo La hija No, Marcelo Te iba a decir Que como hija Y abogada del señor Ante todo Tu padre Exactamente A ver Sole Mi mamá Viviana Sáez Reina, diosa divina Es mi mamá De la vida real Pero Sole Mi mamá De la ficción O sea Se podría armar Una cosa así Todos juntos Algo así Como una nube Un iCloud Perdón, perdón Jasmín Vos muy canchera Pero creo que En algún momento Pasaste el celo A habilitar casi una fiesta ¿Qué pasó? ¿Qué quisiste decir ahí? Es que Marcelo te tira esas cosas Que Explícame Claro Sí Pues eso ¿No te dio celos O sea ¿Te dio celos de verdad O no? No Que Solita lo ves Gracias a tu viejo Si nos ponemos a contar Los besos La cantidad de Miras que le dio besos A mi papá Claro Pero vos lo viste cómodo ahí Yo lo que sentí ese día Era que Osvaldo estaba incómodo Tal vez no A ustedes no les pasó nada Hicieron más el show Pero yo lo vi como incómodo Me dio la sensación De que no era Digamos No era la ficción No era una novela No había un guión No había una historia Sino que era una cosa Que se estaba dando ahí Espontáneamente A mi lo que me parece Es que esa creo que fue La segunda gala Creo que sí Al principio fue La segunda gala La segunda gala Estaba todo como muy Reciente Entendido todavía Claro Y él estaba con mejor humor Porque ahora me parece Que está más tenso Y pero sí Fasa que la falta de respeto ¿En dónde? ¿Quién le faltó el respeto? A mi me parece que hay como Una delgada línea Entre todos los que dicen Que hay que divertirse Que es un juego O sea Para mi particularmente No es un juego Para mi es un trabajo O sea Vos te podés divertir Dentro del trabajo Pero vos te referís A las devoluciones del jurado Como la de Marcelo Ponilno O la de Ángel de Brito No me refiero O sea Al show en sí Que viste que todo el mundo Pero ¿Dónde le faltaron El respeto? A eso me refiero Sí En esas devoluciones Sí me parecen ¿Quién corresponde también? Cuando dijeron que Sí, ¿qué palabra es? Claro, ¿qué? ¿Cuál es la palabra Que sentís que? Pasa que Por ejemplo Si yo sé que hay algo Muy importante para vos Sí Yo, Jazmín No voy a meterte el dedo La llaga en eso Con relación a la familia Y de repente Claro Es como que se sabe Que para mi viejo La familia es Lo principal Ah, cuando Cuando dijeron Que cuando no era necesario Que ustedes estuvieran allí Porque por ahí sintió Que se ponía incómodo Cuando Ángel le dijo Esto lo vimos Que por ahí La port Tu papá Se ponía incómodo ¿A esto te referís? En realidad creo que Que lo del otro Marcel fue como Polino Fue Polino En realidad Ángel No se metió Me parece a mí Por lo que yo recuerdo No se metió puntualmente Con la familia Se mete más con el Con el baile O con No, y con la Sí, sí Me parece Con la previa Pero no se metió Con la familia El que dijo Que eran cartoneros Tanto vos Creo que lo decía Por vos O por tu mamá O por las dos En conjunto Fue Polino ¿Vos eso Cómo lo tomaste? A mí que me digan Cartoneros Que me digan Cualquier cosa Chicos, para mí O sea Quizás para una persona Que no me conoce Reconozco que puede llegar A sonar como Un poco soberbio Sí Pero Yo soy una persona Muy segura De mí misma De quién soy De lo preparada Que estoy A vos no te preocupa Pero a tu viejo Sí, de pronto A mi viejo sí Pero porque No es que no me preocupa A ver No A mí que alguien Me diga cartonera O sea Son diferentes conceptos Para ellos O para quien sea Que lo haya dicho Yo estoy cartoneando Y para mí Que es cartonear Para ustedes Acompañando A tu papá A tu papá Vamos a verlo Vamos a ver este compacto Si la gente se pone a cuento De todos estos cruces Que hubo Que a Juan le pusieron Es verdad Más tenso Más tenso Tal vez cambió el humor Sobre el satán Estaba muy enojado Es más Después del tape A mí me contaron Que tu papá Está más cerca De la renuncia Que de seguir No No le respondas ahora Vamos a ver el tape A ver No es mi hogar Este es mi trabajo Está perfecto Encontrar Encontrar alguna excusa Para poner algún puntazo De ahí Como esto me parece Que no entendió Me parece que no entendió Lo que le decíamos No es que nos molesta Que vengan Su hija y su mujer Me parece que se reprimió En cuanto a lo caliente En la coreografía Me parece que no era tan grave Era una crítica Sobre su trabajo Me dice que ustedes dicen esto Porque no lograron Formar una familia Y como sabe Tendrá que hacer terapia Si le duele tanto Una crítica De algo profesional Y que él apunte A algo personal Me parece Primero una bajeza Después un poco ignorante Porque no creo que no conoce Ni la vida de Polino Ni la mía Como buen actor Y como buen galán Se desestabilizan un poco Cuando los critican Bueno, lo que pasa Es que se lo tomó a personal Lo que le hice señalar Es que no me gustó Que en la parte Que él tenía que perrear fuerte La familia con esa presión Con esa mirada En la previa Todo lo que dijeron Le impidieron a él Desarrollarse Como tenía que haberlo hecho En la coreografía Que estaba bien Fue muy enojado Fue el de la porte Bueno Lo sintió con una falta De respeto De parte del jurado Sobre todo de vos y de Ángel Yo no dije en lugar Para faltar el respeto Sino simplemente Para señalar algo que vi Además dijo que Bueno, que ustedes Dicen esto Porque no pudieron Formar una familia Entiendo que ellos No han podido Componer una familia ¿Qué sabe de nosotros? Si es que no podemos Hablar de él ¿Qué puedes decir de él? Mucho Eso más pero está Espectáculo 25 años En el mundo del espectáculo Duro, duro El mensaje de Polino Casi como amenazante En esa historia Podemos hablar mucho de él Pero digo ¿Sentís que tu viejo Un poco ahí Si se corrió del margen Cuando habló Del aposuliado ¿O no? De la familia De otros integrantes Del certamen Mira La verdad que O sea No voy a entrar en eso Que me parece Que es algo como De mi papá Y yo sí Se arreglen o no Hagan lo que quieran Me parece que igual Uno Dice cosas De determinada manera Y entiendo Por ejemplo Yo sé Pero porque lo conozco Que mi papá No es una persona Ni irónica Ni cínica Ni... Ustedes lo conocen También igual Es un tipo Es un tipo que lo dijo De manera Como literal Como un hecho Como... Sí, ahora perdóname ¿Qué es lo que Le está molestando A él ahora? Le molesta El tema que hayan dicho De ustedes Que estaban al costado El tema de que No les guste Lo que está haciendo Por ejemplo Lo último En el ritmo libre ¿Qué es lo que Más le está molestando? Mirá Mi papá Es una persona Los tres Somos muy pasionales Sí ¿Viste? Armás algo Y dedicás Todo el mes A armar lo que Estás haciendo Yo creo que en realidad No va por el lado De que no le guste Lo que está haciendo Porque puede pasar A ver A uno le gusta A uno le gusta A uno le gusta Sí, obvio Sí, obvio Me parece que no va Por ese lado Sí, no ¿Y por qué lado? Me parece que va Por el lado De que fue como Como un Como un golpe gratis Digamos, ¿no? Como un No un golpe Pero ¿Dónde fue el quiebre? O sea, él venía bien Él venía bien Lo recibí Está bien Pero él venía bien Él venía bien Y en un momento Hubo como un quiebre Ese quiebre Del que vos hablás ¿En qué momento se dio? Es que ese quiebre Me parece que fue cuando Cuando Polino Le dijo lo que le dijo Claro Habló de su familia Y se metió con Y ahora ¿Y con Ángel ¿Qué es lo que le pasa? Entonces Porque Polino Lo entiendo Me parece que la pelea Con Polino Viene como de hace tiempo atrás Y no tiene mucho que ver Con el bailando Sino con cuestiones anteriores Que la verdad No sé concretamente Cuáles son Pero me parece que Data de hace mucho tiempo Ahora, ¿con Ángel ¿Cuál es el problema? Porque En las últimas galas También, digamos Se vio como ahí Enfrentado a él Pero me parece que En ese sentido Ángel no se metió con ustedes No sé qué es lo que No, lo que dijo Específicamente Es que Que tal vez Algunas Algunas situaciones Espera un segundo Algunas situaciones Por ahí Si estaban Digamos que él Tiene que hacer en la pista Si estaban ustedes Le podía dar un poco de pudor Pero nunca le faltó El respeto Nada más que dijo eso Porque por ahí Le podía dar vergüenza Te vuelvo a hacer la pregunta Entonces ¿Cuál es el problema? O sea ¿Qué crees vos Que tiene tu papá con Ángel? ¿Cuál es el conflicto? No, me parece que No es nada personal De hecho Chicos La verdad es que En esto sí que No No sé qué decirles Porque no Sé que Que Ángel Bueno También comentó algo Lo dijo Reconozco De una Forma más linda Digamos Que como lo dijo Marcelo Igual ¿Qué dijo? También Esto de como Que le incomodamos O que Tu familia No sé qué Por eso pero No creo que La idea era que La familia A veces Pero creo A ver Yo lo opino Yo lo opino ¿Sabes de quién lo opino? Y lo dije al aire De Ruggeri la hija A mí no me gusta Ver a bailar un padre Y un hijo En formas sensuales Porque después Lo obligan a Ruggeri A que diga lo que dijo Y que querían Que perree con mi hija Y bueno Es un baile Donde se perrea Digo Lo mismo me pasó Con Juan Carlos Copes Y la hija A Johanna Copes Donde creo que el tango Que es erótico Muchas veces No llega a explotar A veces La mirada familiar De tan cerca Puede intimidar Cohibir Cohibir Hasta el mejor actor Como es Osvaldo Gracias La realidad O sea Quieran creerlo o no Que también está bien Es que En mi familia Nosotros Nada que ver Son así Son unidos Igual la última Gala Jasmín Vamos por más Te digo Perdóname Te digo esto Como para mirar El título que te voy a dar No me acuerdo Puntualmente Una actriz Pero como que te diga Que no sé Che a casa Y che mam O sea Mi papá Mi mamá Graba una cena de sexo Con tal Cuando la veas Te fijás bien Que onda A ver si fue este Le pide consejo Y porque es actriz También viviana Y trabajan en común Si lo vamos a incomodar Vamos a los ensayos Desayunamos juntos O sea Con el equipo Le llevamos media luna No sé qué Nos quedamos O sea que ustedes Van a seguir yendo Entonces Ustedes no van a cambiar O como a partir de ahora Como va a ser su postura Van a ir al bailando Y se van a bancar La que venga Van a dejar de ir Para acompañar a tu padre ¿Cómo van a ser? Es que en realidad Nosotras O sea La única palabra Que nos importa Es la de tu papá Con todo respeto Es la de mi papá Claro Él quiere que vayamos Nazarena La coach Le voy diciendo a mi vieja Javi por favor vení Porque después Más allá de lo que pase Al aire En el camarino Lo que sea Es todo mucho más Más relajado Ahora Vamos a hablar de vos Porque digo Para una hija Debe ser complicado Algo que pasó Hace un instante Nada más Que tu vecina de silla Coqui Diga No sabés Cómo miraba Tu viejo Con el taparrabo Cuando era más chica Era muy celosa De mi papá Pero celosa Celosa Enfermición Celosa, celosa Celosa de verdad Celosa Era muy celosa De mi papá Pero nada Después uno va creciendo Y va entendiendo Muchas cosas De hecho yo cuando era chica Decía como Bueno Ah El beso Cómo fue pa O sea Chica, chica Claro Chica, chica Pusieron las dos Sí, las cámaras Lo juntó Como patoteando A ver que me respondía ¿Y él qué te decía? No, siempre me lanqueó todo Sí, de una Es así Viste Nada No, ahora La realidad es que yo Los tres tenemos una relación Como muy Especial Muy Claro, muy cercana Muy unidas Yo me llevo Tengo una relación bárbara Con los dos Pero puntualmente con mi papá Es Como una simbiosis Que Nada Claro, está muy pegada Muy pegada Es mucho edipo Mucho edipo, ¿no? Hija papá Y encima tu novio Se va a hablar con tu viejo Y te deja de lado Pero no Aclararle los tantos De una Ya en un ratito Hablamos de Coqui Ramírez Y su íntimo Que va a presentar en la trastienda Y también de cuando Pasó por el bailando ¿Qué recuerdos tiene? Para después de la pausa ¿Y una bomba? ¿Tenés una bomba? Sí Y una bomba también Después de la pausa Espero que no No tires otra bomba Contra Aerolínea Que te dejaron parada, ¿no? No, no Igual Yo viajo súper bien Por Aerolínea Claro La gente se enfurece El paro No sé con qué tenía que ver Creo que con los pilotos Que no quieren pagar ganancias Paguen, muchachos Todos pagamos Pero, digo Se vuela súper bien Yo no tengo quejas Pero no es un problema Solo de los pilotos Creo que hay varios gremios Que están con eso A ver Ya seguimos con Coqui Breve consejito Mariana Abrey Así es Esta Esta que está aquí Es la portada del catálogo Primavera-Verano 2016 De Azúcar Calzados Acá tenemos una muestra De la variedad enorme Que tienen de calzados Es una muy buena oportunidad Para los que no tienen trabajo O aquellos que necesitan Aumentar sus ingresos Solicita este catálogo Que ves en pantalla Al 011-4861-9902 O por Whatsapp Al 011-15-3306-2493 Recordá que el horario Es de 8 a 18 Podés vender calzados Desde donde estés La compra mínima es de 3 pares A precio de fábrica Y tenés que llamar De lunes a viernes Hacé tu pedido Y te lo envían A cualquier punto del país Por expreso Te reitero el número 011-4861-9902 O por Whatsapp Al 011-15-3306-2493 Muy Una muy buena salida laboral Para incrementar tus ingresos En un ratito Con Andrea Tahuada Que es especialista En crítica cinematográfica Vamos a hacer la crítica De la nueva versión De Ben Hur Que presentó Fernanda Herrera El viernes en El Bailando ¿Cuántas T de Tahuada Les vas a poner? De 1 a 5 5 es la mejor ¿Vos podés creer Que yo la puedo calificar? Sí Después de la pausa ¿Vos podés creer Que yo la puedo calificar Con el carrito loco? Con el carrito del super Después de la pausa En BDB Un sábado Un sábado Voy a besarte Es El amor Gracias.